Bien, nos encontramos con el entrenador Gustavo Herrera. Él fue el primer entrenador del Chocolatito González, cuatro veces campeón mundial. Se está hablando mucho, Gustavo, de que podrías regresar a ser el entrenador del Chocolatito. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo se está manejando la información? ¿Ya has estado trabajando con él, creo, algunos días? Bueno, sí, primero que todo, ¿verdad? Darte las gracias. Sí, la verdad es que hemos estado trabajando ahí de cerca con Román. Que ha sido toda esta semana, que hemos tenido algunas pláticas ahí sobre si regreso al equipo y eso con él. Y yo pienso que todo va caminando por un buen camino. Ya te digo, hemos estado trabajando, pero creo que eso lo va a ser Román de manera formal. Y entonces, pero sí te quiero decir que estamos, hemos estado trabajando, ¿me entiendes? En el Roger de Chong, para ver lo que pueda hacer de su próxima, de su próximo compromiso, su próximo combate. Román ha estado contento en los entrenamientos. Se mira que hay un buen inicio, pues, ahorita en este, en lo que son los entrenamientos de Román. Y espero, pues, ¿me entiendes? Que esto se logre concretizar, ¿me entiendes? Eso ya va a ser de lo que Román, en realidad, diga más adelante. Me llama la atención, pues, me gusta también de que vuelve con el primer entrenador. O sea, su papá fue el que lo inició, obviamente, en el boxeo. Pero vos fuiste lo que lo fuiste puliendo más en el boxeo, desde la época de Alexis Arguello. Y todo vuelve, todo vuelve a sus inicios, Gustavo. Pues sí, este, yo en lo personal, te digo, me siento también contento, ¿verdad? Pero esto, Román, pues, lo va a decir después. Y ya, como te digo, los entrenamientos están, hemos trabajado ahorita en algunos circuitos de fuerza. Sí, obviamente, te hemos visto trabajando en algunos videos y cosas. Y que no es, que estás con corrales también en preparación física, ¿no? Exactamente, estás trabajando conmigo. Y también, este, vamos a trabajarnos, que es bastante la defensa de Román, ¿ves? Entonces, este, creo que todo va hasta hoy caminando por buen camino. Dentro de una media hora, este, tengo que estar en el gimnasio para, para trabajar nuevamente, ¿ves? El día de hoy, y, este, y esperemos, pues, ¿me entiendes? Este, en realidad, que se hace allá la decisión que Román toma. Hay que todavía pulir a un cuatro veces campeón mundial, Gustavo. Sí, la verdad que hay que trabajar en algunas cosas, porque la verdad hay que destacar bastante, Román, las cualidades que ha tenido. Hay que trabajar también algunos defectos, ¿me entiendes? Técnicos, y hay que ser bastante detallista en estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, este, estamos trabajando siempre, el sentido del entrenamiento es que siempre vaya, este, tratando de ser un peleador, este, más, más completo. Esa derrota ante Romín Sáy, la segunda, bueno, la primera fue cuestionada y todo el mundo lo vimos ganar, la mayoría lo vimos ganar, pero la segunda como que te marca psicológicamente. ¿Vos estás claro que hay que trabajar en ese aspecto? Claro que sí, hay que trabajar en ese aspecto, el aspecto psicológico de Román, ¿verdad? Este, yo soy uno de los que aconseja que Román, este, regrese, este, con algunos peleadores que estén, que estén al alcance ahorita, ¿ves? Y luego, este, pensar en las peleas titulares. Ajá. Por lo tanto, Román, ahorita, pues, ¿me entiendes? Mi consejo sería ese, este, tratar de, de volver a agarrar confianza, ¿me entiendes? Porque... Meterle una peleita, unas dos peleitas, ¿cuántas? Exactamente, una dos peleitas, ¿me entiendes? Para que le agarre confianza, trabaje y ahorita, pues, en el entrenamiento, no, no mentar el, 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 el nombre de Rubin Saiba, entonces... Hay que olvidarse de él, buscar otras opciones por el momento. Hay que olvidarse de él, ¿me entiendes? Yo pienso que más adelante sí vamos, vamos a tratar de, 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 de ver si se puede volver a alcanzar, ¿me entiendes? Es un choque con él, pero ahorita, por el momento, este, vamos a, a ver, además, este, te quiero decir, no soy yo el que decide sobre los compromisos de Román, pero sí vamos a tratar de darle, este, lo mejor en, eh, en entrenamiento a Román para que esté, para que esté otra vez al 100% dentro de los pocos tiempos. Ok, Gustavo, gracias, y regresa, el hijo que se te había ido, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos, ahí estamos, sí. Felicidades, gracias, muy amable, aunque todavía no es oficial, Gustavo. Todavía no es oficial, ¿verdad? Pero esperemos, pues, que Román esté, esa sea la decisión, ¿verdad? Tener el equipo que ya está trabajando con él en estos momentos, y todo, esperar que lo oficialice Román. Gracias, muy amable, para Notify.